muy buenas amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno como ya sabéis han adquirido hace poco unas ruedas mejor dicho han llegado hace poco unas ruedas de carbono chinas para mountain bike y bueno pues he tenido que buscar un casete nuevo de dentado 950 como que ya teníamos y es el que me gusta de 12 velocidades he tenido que buscar un casete nuevo así que hoy vamos a hablar de casetes chinos yo actualmente tenía en mi mountain bike este casete que por cierto hicimos una review de él de nuevo y cuando tenía no sé si cuando dice mil kilómetros que dejo por aquí arriba ahora aquí el amigo ya tiene seis mil kilómetros y la única queja que puedo tener de él es que pues que producen chirridos que son la verdad un poco molestos pero respecto a funcionamiento perfecto no tiene ningún diente partido ni nada por el estilo lo único que le veo también es pues con aquí en el casquillo este ha cogido un poco de holgura y creo que esos chirridos pues vienen de esta zona aquí adentro ahí lleva o tendría que tener como grasa pues una zona donde de giro y yo creo que con el tiempo pues bueno porque hay orguras y esos chirridos vienen de ahí lo dicho este era el rillet de 12 velocidades 950 todos estos que vamos a ver hoy son todos 12 velocidades núcleo xd dentado 950 lo único que cambia pues bueno algunas cosillas y sobre todo pues el peso vale este ya lo teníamos apagamos por aquí pues bueno ahora he buscado otro igualmente en aliexpress te metes buscas lo mismo y bueno pues en este caso he cogido este que es de la marca cpt o cito como queráis llamarlo y lo primero que he visto aquí es sigue un cambio una diferencia en cómo va montado el lo que es la campana de el ram xd como va montado si os fijáis este de rillet no sé realmente como iba cogido sea presión o como pero este veis que lleva aquí un cíclic que seguramente si le quitemos se pueda desmontar respecto a lo demás pues es completamente igual misma forma el mismo dentado igual igual así que he cambiado un pelín de peso que ahora les pesaremos pero puede ser pues porque bueno este tenga ahí algo suciedad en esta zona y a mejor por eso pesa un pelín más y bueno pues igualmente la gama económica pero con un pelín más de peso luego cuando les pesemos lo veremos pues es este igual que también no pone la marca pero también creo que es un cpt o y veis que él la sujeción de la campana del xd pues es completamente igual que ésta si cambia completamente la forma lo que es expresado de todas las partes de atrás este va cogido todo con remaches me imagino que será metálico y éste pues es todo un mecanizado hasta el piñón 8 es todo mecanizado me imagino que en aluminio diferencia de precios pues estamos hablando de que este en su día sí que me costó ya creo que recordar sobre los 110 ciento y poco dependiendo si le cogíamos con alguna oferta algún cupón este me ha salido a día de hoy o mejor dicho cuando nos pongo hace un mes vamos a ponerle 120 euros o 120 y poco y este 60 o 65 estos de momento no los he probado me imagino que el resultado será más o menos igual que éste ya os digo seis mil kilómetros tiene aquí el amigo y ahora lo que vamos a hacer es pues pesarlos pues para que veáis un poco la diferencia empezamos con el rillet que es más viejito y podemos trabajar aquí en condiciones 380 gramos paramos el cto nuevo 365 yo digo puede haber algún gramo de diferencia yo creo porque tenga algo de suciedad pero así aparentemente parecen completamente iguales salvo lo que he comentado del anclaje de la campana y éste que obviamente hay al peso o al tanto se nota ya que es más pesado 505 pero bueno obviamente hay más de 100 gramos de diferencia pero estamos hablando de que éste cuesta la mitad de éste ya os digo respecto a esto el anclaje este nuevo me gusta porque da la sensación de que no tiene ningún tipo de orgura que como ya os digo éste sobre todo después de haberse usado pues si se nota la orgura con el dedo de lo que la campana y lo que os comentaba no sé si se apreciará justo ahí dentro de la campana donde ancla con no sé si ya con el último piñón o con el penúltimo veis que tiene como grasita y al ser una zona de giro me imagino que esa zona pues tiene que estar lubricada por lo menos con un poco de grasa densa para pues bueno evitar que ahí vaya entrando mierda y arenilla y se vaya haciendo desgaste y luego coja este tipo de holgura bueno y poco más un vídeo rápido voy a explicar un poco el tema de los casetes chinos ya digo el dentado el 9 es un plus funciona perfectamente con cambios de RAM me imagino que con Shimano casi también vamos yo desde que lo he probado ya sólo quiero 9 no quiero 10 así que espero que les haya ayudado nos vemos en el próximo vídeo chau